Corredores Viales es una concesión de autopistas que tiene en la República Argentina más de 10 rutas nacionales y en total abarca unos 6.000 kilómetros de recorrido. El Atacenter instalado para Corredores Viales está comprendido de 12 racks con 24 interracks de cobre y 24 de fibra, dos UPS de 50 KVA, sistema contra incendio, aire acondicionado de precisión, cámaras de vigilancia y control de acceso. Durante toda su traza, la autopista necesita procesamiento para los cobros de peajes, para el control de las cámaras. Todo ese procesamiento se realiza en este Atacenter prefabricado que acaban de adquirir y va a concentrar todo el control de los 6.000 kilómetros de autopista. La dificultad que tuvo todo este movimiento particularmente fue el tener que coordinar los trabajos tanto de la gente de Corredores Viales para lo que sería la intervención sobre la autopista y sobre los cortes de las cabinas de peaje, como también todo lo que sería la coordinación de la grúa y los camiones para poder ingresar al predio y poder hacer una descarga efectiva en el lugar donde quedó emplazado definitivamente el Atacenter. ¡Gracias!